Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 250 metros cuadrados de terreno, en alto mirador, en zona segura y residencial. La construcción es nueva. Entre sus ambientes cuenta con seis dormitorios, dos de ellos son suites, cinco baños. Además cuenta con parrillero techado con lavamanos, dos jardines decorativos, garaje para tres vehículos, dependencias de servicio, cuarto de máquinas y planchado. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 285 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario.